Mejor canción urbana Bailando, canción del año Patria y Vida. ¿Qué es más importante, componer o cantar? ¿Tendrá algo que ver eso con los varios matrimonios que has tenido? ¿Hasta qué punto tu vida gira cuando conoces y empiezas a tener una amistad con Santiago Perú? A la hora de escoger tu canción favorita, la escoge por la cantidad de dinero que te ha aportado o por los sentimientos encontrados que tiene detrás de la canción. Tuve que meterme ahí, era tedioso, ¿no? Porque era el ejercicio de cambiar palabras, de intentar de buscar. Y creo que al final el ejercicio funcionó. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Hoy tengo un invitado especial por muchas razones. Primero porque tenemos una entrevista pendiente hace como ocho años. Por razones ajenas a nuestra voluntad, grabamos una entrevista en el 2018 y el audio tuvo problemas. A mí por poco me da un infarto cuando tuve que llamarlo y decirle que todo lo que habíamos grabado no se había grabado con audio. Pero bueno, por algo suceden las cosas de la vida. Grande en la música, grande en la composición, grande cantando, grande como persona. El nombre lo dice todo. De Semer, bueno. Maestras, un honor tenerte en mi patio. Sé que costó un poco de trabajo, pero aquí te tengo. Y sabes que para mí de sobra es un gran honor estar aquí contigo. De Semer, bueno, ¿es por qué eres bueno o por qué es tu apellido? Es porque es mi apellido. Es el apellido de mi padre, de mucha gente que viene de Guantánamo, la familia mía, de los buenos que son guantanameros. Y de Semer es Mercedes, al revés, que bueno, mucha gente lo sabe, pero mucha gente no. Yo, por ejemplo, me enteré hace muy poco de una entrevista que estuve viendo tuya, que de hecho tuve que prepararme para estar contigo conversando aquí, porque a mí no me gusta llamar la entrevista a esto, yo no soy periodista. Este es el patio de mi casa y lo que hablemos en el patio se queda en el patio. Para ti, ¿qué es una persona buena, tu concepto? En cuantas palabras resumen eso. Bueno, una persona de buenos sentimientos, una persona que no hace daño, una persona que se comporta ante la vida, que tiene una actitud ante los hijos, ante los niños en general, ante las personas. Los valores. Los valores. Nacido en La Habana Vieja y en otra que eres nacido en Alkizar. ¿De dónde eres? Soy de La Habana Vieja, lo que pasa es que compré una finca por allá, por Alkizar, y se empezó a decir, la gente de Alkizar empezó a decir, no, el Semer es de aquí de Alkizar. Después de comprarte la finca. Sí, después de comprar la finca. ¿Finca que hoy existe? No, ya en este momento no. No hay más que volver no venga. ¿Qué es más importante, componer o cantar? Componer. Esa es una respuesta súper rápida. Es que de eso vivo y de eso verdaderamente es lo que ha sido mi motor. Y yo empecé componiendo, yo no empecé cantando. Yo había un momento que no pensaba que iba a estar en un escenario defendiendo mis canciones. ¿Cuánto influyó Santiago Feliu en que el Semer le gustara más componer que cantar? ¿O ya esa era una decisión que habías tomado antes de conocer a Santiago? No, no, no. Yo no pensaba nunca en cantar. Cuando conocí a Santiago, yo era un acompañante, un músico acompañante, que estaba súper orgulloso de trabajar con alguien como Santiago, porque yo lo conozco en la escuela. El papá de Amés Barroso nos llevó a un concierto de Santiago cuando nosotros teníamos 16 años y me quedé diciendo para mis adentro, esto es lo que yo quiero hacer. Cuando salga de la escuela yo quiero trabajar con este tipo, acompañar a este tipo. Y me salió, se me dio. ¿Hasta qué punto tu vida gira cuando conoces y empiezas a tener una amistad con Santiago Feliu? Bueno, Santiago fue el que me sacó del servicio militar, el que me sacó de Cuba por primera vez. En el año 92 fui a España con Santiago, me metí nueve meses con Santiago en España. Pasamos de todo ahí, la verdad, hasta hambre pasamos. De todo porque tú sabes, una lucha de nueve meses de intentarte. Al principio tienes conciertos, pero ya después la gente, ya diste un concierto ya, no puedes dar más. Y entonces así nos tuvimos que acostumbrar a un tipo de vida difícil allí. Pero bueno, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo con Santiago. Aprendí todo de los buenos momentos, de estar arriba, porque Santiago estaba muy arriba cuando yo lo conocí. También hubo momentos en que estuvo, en que estaba allá, o sea, estaba abajo, como nos toca a todos. Hay momentos que estamos arriba y hay momentos que estamos abajo. Pero para la gente como yo, yo siempre vi a Santiago idealizado, siempre lo vi arriba, siempre lo vi como el maestro y siempre, y es lo que sigo viendo todavía, aunque no esté. ¿Te considerabas un amigo personal de Santiago o simplemente eran músicos que se reunían ocasionalmente? No, 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 completamente amigos. Uno de mis grandes amigos. Cuando se fue Santiago, desapareció físicamente, yo perdí a uno de mis grandes amigos. Los Roberticos somos chismosos. Y según Robertico Carca, sí, ustedes eran grandes amigos, pero tuvieron problemas, inclusive varias veces, cuando tenían que compartir habitaciones juntos. Ah, es verdad. ¿Cuál era el problema? ¿Quién era el problema? ¿Santiago o Desem? ¿Por qué la bronca? No, los dos, éramos los dos, porque el problema es que Santiago no le gustaba que yo roncara. Entonces, siempre, las maldades que me hacía, hasta que alguna vez me hizo una que no me gustó, y le tuve que... ¿Qué te hizo Desem? Me tuve, me puse, no, ella me hacía de todo. Lo que pasa que... Pero no era bullying, no, no, ella va a hacer bullying. No, 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 era una gran joderera. Tú sentías una almohada que te caía arriba, alguien que te caía almohada, y cuando tú había los ojos, ya tú no había nadie. Y roncas del 1 al 5 en qué era 2. No, el 20. tendrá algo que ver eso con los varios matrimonios que has tenido bueno realmente yo no he sido muy tú sabes cuántas veces te has casado casado dos veces solamente bueno de boda pero hemos conocido en los últimos 10 años yo me atrevería a decir que en los últimos 10 años yo conocido a tres amores de tu vida este va a ser el amor de mi vida este es el amor de tu vida y este es el amor de tu vida puede ser en 10 años puede ser tres dos verdad cuando dejas ser una mujer el amor de tu vida que tiene que pasar es que esas son cosas que también los cero me molestan mucho los celos me molestan las discusiones aunque verdaderamente eso en los últimos 10 años las discusiones han estado presentes yo creo que en el momento en que hay que ha llegado la definición de la relación ha sido bastante paso muy pacífica no como antes que uno discutía y eso entonces hay un momento que ya no quise más discutir en mi vida y creo que lo he logrado entonces ya cuando ve que se está tornando la relación está tornando un poco en discusión y problemas ya como que va dejando de ser el amor de tu vida cuando es bella la relación como tal una cosa así que en los últimos 10 años he tenido la oportunidad de tener relaciones bellas pero cuando deja de ser bella la relación homogéneamente prácticamente prefiero mudarme a cada mujer que pasa por tu vida le dedicas un tema no me ha salido eso verdaderamente no no he tenido esa suerte de tus canciones cuántas han sido llegadas a amores de tu vida a bueno tus luces sobre mí a quien se la dedicaste se la dedique a la madre de mis hijos sé que andabas intentando refugiarte en un pasado que a la vez es parecido y muy distinto a mi presente no sé si podré darte el futuro anhelado no sé si estaré a tu lado para siempre aunque puede que lo intente y creo que yo ya no sé vivir sin ti veo como todo cambia aquí dentro de mí ella tiene un derrotero dentro de mi corazón y siento que su ilusión me alcanza en lo más sincero una por una sus noches que van encontrándose en mí llenan de luz y esperanza se alcanzan en fin un alivio tan intenso dentro de mi corazón y a veces cuando lo pienso sé que es la misma ilusión esta es la magia de la televisión mira esa mesa de momento como se ha convertido de cm ella te va a explicar yo si yo de culinaria no sé mucho explica el maestro cómo funciona mayamito brasil rodicio que hay en la mesa y que podemos encontrar cuando vayamos por él claro que sí bueno como nuestro nombre lo dice es un rodicio cuando usted llega al restaurante tiene la oportunidad de ser atendido por nuestros camareros nuestros gauchos que son las estrellas de este evento los gauchos pasan consecutivamente por la mesa llevando los diferentes tipos de carnes tenemos 16 cortes de carne 17 size que pueden disfrutar ilimitadamente hasta que el cuerpo aguante por qué precio por 39.99 y qué dirección tiene el restaurante 157 50 software 56 street sobre la milla aquí la vamos a poner en la dirección vamos a poner el instalar para todos los interesados y después que vean esto es encima de la mesa estoy seguro que no le va a apartar la clientela aunque ya la tiene soy testigo porque estaba varias veces por la área y se como muy bien 7 que te hace componer que te hace que la musa te baje en qué horario bajo qué condiciones qué clima qué país qué ciudad dónde componen mejor bueno yo creo que la habana fue medio me regaló muchos momentos muchas canciones me regaló una compañía de la musa bastante constante porque en la habana fue en la ciudad donde verdaderamente de ser más bueno se sube arriba de un escenario empieza a intentar mantenerse no encima del escenario y llega a los escenarios más grandes no a los teatros más grandes a las plazas más grandes pero yo creo que sin esperarlo en los años que verdaderamente fue el boom de ese mes bueno en cuba tuve unos récords impresionantes de público como la escalinata que me acuerdo que yo veía ahí a pablo tú sabes los que llenaban aquello y yo metí 80 mil personas ahí incluso cuando fui a guantánamo que nunca había ido yo ni conocía mi familia aquello fue una cosa estaba guantánamo completo había 80 mil personas en guantánamo en bradero 125 mil personas y eso son cifras que ojalá vuelva yo a ver porque son cifras bastante importantes a partir de qué año te subes a la escenar ya empieza a romper el hielo a partir de 2012 en el escenario a cantar sí a cantar a partir del 2012 cuando sale este disco yo veo que está pasando algo entonces yo digo voy a hacer un concierto escojo en media porque tenía miedo que no se fuera a ganar no no quería hacer otra cosa sin embargo fue impresionante el público rompió las puertas como son en cuba que cuando alguien está así ese nivel pasa cualquier cosa no y después pese a hacer los carlos más de aquello que la gente los compra se vendían en en horas no y entonces verdaderamente fue ahí donde me di cuenta que era parte de lo que yo quería hacer realmente se me daba bien estar arriba del escenario la canción más rápida que has compuesto la que te ha salido así de arriba abajo o menos tiempo yo creo que tus luces fue una canción donde que me cuesta mucho te vas a hacer una canción como tus luces donde puedo hacer un delivery de de muchas palabras no en un en un soporte armónico que a veces es riesgoso porque tienes que tener tienes que estar muy concentrado para que para que te porque si no puedes perder el hilo no y es un tipo de canción que me salió así porque creo que estaba ahí como a punto y la más difícil una canción que has tenido por meses y un mes escribe tres palabras y después borras dos y el otro me borras tres y vuelve a escribir cuatro la más larga que has tenido así bueno las que escribo con enrique que por ejemplo me puedo acordar de yo reportí que pasé como un mes porque él no se convencía con la hasta que tuve que tuve que meterme ahí era tedioso no porque era el ejercicio de cambiar palabras de intentar de buscar y creo que al final el ejercicio funcionó enrique que te dice tienes que cantar enrique que te dice súbete a cantar sí 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 enrique yo me acuerdo cuando hice concierto aquí en miami day county primero me creo que fue en el 2014 yo te presenté me presentaste enrique fue el que me dijo cuando cuando estés terminando porque él era el que me daba esa fuerza cuando estés terminando el concierto súbete bájate y súbete arriba de una silla yo decía y así lo hacía yo entonces me empecé a tener esa esa comunicación de bajar del escenario yo me acuerdo que 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 había otros artistas cuando cantaba que le daba miedo eso no me encantaba con guardo mendoza y igual se quedaba en el escenario del carlos mar y yo bajaba ya después me daba mucha mucha risa ir a ver a guardo del carlos mar y ya veía que guardo también bajaba por el escenario que le perdió el miedo ese del escenario al público a cantarle a la gente ahí en su cara y eso son cosas que yo le vi hacer mucho enrique yo tuve el privilegio de modestia aparte de ser el primer artista que te presenta a ti en un teatro grande aquí en miami y a león y torre igual tuve nm que es amigo nuestro me dio esa difícil tarea y me siento súper curioso y también luego ser el primero en presentar a la segunda generación de gente de zona en el jane decente así que eso por lo menos cuando me vaya a mover tranquilo hay un deseo antes de enrique iglesia y un deseo después de enrique iglesia por supuesto digamos que con enrique hecho tenemos varios números unos importantes como el perdedor con marco antonio solí que ya tiene más de un billón de visitas y es prácticamente de las pocas baladas que el mundo hispano que lo tiene canciones como bailando que es una canción de tú sabes de mucha dedicación canciones como cuando me enamoro con juan luis guerra como loco con romeo santo y verdaderamente tuvimos mucha suerte y seguimos trabajando tú sabes y tenemos el reto de volver a volver a volver a tener una canción como bailando y eso nos cuesta ¿Cuántos billones de visualizaciones cuenta ahora mismo bailando? bailando tiene casi cuatro billones de visualizaciones a la hora de repartir eso es entre enrique y tú o entre enrique y tú gente de zona y otros más no 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 solamente enrique y yo randy y alessandre que bien también cuentas con el privilegio de haber llevado si no estoy equivocado eres quien lleva a enrique iglesia a cuba a grabar el videoclip de súbeme la radio que eso me gustó si recuerdas estuve haciendo cuando que yo grababa yo en las calles y estuve haciendo todo el making of de ese videoclip te voy a poner algo aquí que no sé si te acuerdas de él porque a lo mejor ni lo has visto quiero que veas esto dale play agárrelo ahí dale play y dime que piensas de eso ¿Qué piensas que sea otro éxito no? claro estas viendo parte de la grabacion del video si y que tal? que has visto? ¿todo bien? ¿qué tal enrique iglesia? grande, chiquito alto ¿está bonito? no ¿desde qué hora estás esperando enrique? ¿como te enteras de que estabas aquí? vamos a comenzarlo ¿está lo viste chiquita? deceme voy a hacerte una sección ahora que es con el primero que la voy a hacer aquí en el patio y es una serie de preguntas que estás obligado a responder así que la opción es meterme en mentira pero tienes que responder no puedes decir próxima pregunta tienes que responder yo respondo ok estamos en el mundial del fútbol ¿Messi o Cristiano? Messi ¿hora para componer? diría que la madrugada tal vez ok ¿entre 3 y 6 o entre 12 y 3? entre 12 y 3 ¿mejor escenario? bueno un país como Dubai o como Israel donde verdaderamente me ha sorprendido muchísimo la gente no me conocía y verdaderamente ha sido un concierto bello ¿canción obligada en cada escenario? bailando ¿mejor público? el público de Israel es impresionante el de Cuba es muy público pero como te digo me impresiona que de momento estoy en la radio y me traigan bandejas de frutas o que la gente la verdad que son impresionantes ¿hasta el día de hoy 2022 diciembre mejor concierto de tu vida? estoy entre Miami-Dade County Auditorium o Carlos Mar después de un concierto después de un concierto las amistades compartir con él antes de un concierto antes de un concierto tranquilidad siempre estoy un poco caigo en un espacio medio raro así y la tranquilidad me ayuda en una habitación luz apagada o luz encendida? apagada arriba o abajo? arriba uno largo o tres cortos? uno largo uno largo ¿de cuál largo? ¿cuánto largo? no sé a ver una hora ¿eh? jajaja pero yo sé que es mentira yo sé que es mentira no 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 ahí sí me va a te quedar la fórmula jajaja tú me preguntas lo que lo que una hora no 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 ininterrumpidamente no me engañen las colas se van a hacer a partir de ahora una hora decerme pues no 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 vaya esa fue la respuesta que te di no no decerme esto es un canal para adultos una hora sin sacarla decerme bueno es que el tema está complicado no brother no sé igual es lo que a uno le parece si ¿qué ha parecido a ti? a veces uno se toma unos tragos y tres minutos le parece una hora si es verdad la señora le dice mi amor si quedaran diez minutos de vida solamente diez minutos ¿qué harías? y el Mario le dice te haría el amor dice y los otros nueve minutos decerme bueno ¿qué te lleva a ser un acto sexual? ¿qué te motiva? me motiva me han motivado varias cosas a través del tiempo ¿no? ahora me motiva creo que el amor el cariño la entrega me motiva ¿y qué es lo que te seduce de una mujer? ¿qué tiene que tener una mujer para decir voy para arriba de eso? bueno yo creo que que han sido muy distintas los prototipos de 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 mujeres que verdaderamente entonces no te puedo decir creo que el cuando se juntan todos esos atributos es difícil la que tiene una cosa no tiene la otra exacto exacto pero me gustan las mujeres altas siéntate bien siéntate siéntate me gustan las mujeres altas me gustan los ojos grandes ¿solo los ojos grandes? si la boca grande me gusta ¿original o hecha? no, 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 hecha no ¿todo original? original ¿todo grande o original? todo ¿alante, atrás también o solo alante? ah atrás me cuadra más que alante ¿más que alante? ok ¿eres de fijarte en qué en una mujer? cara pierna brazo uña ¿qué detalle miras? yo no diría que yo soy una persona de muchos detalles yo creo que que el espíritu de la persona me tiene que hablar un poco y porque no o sea ya no me aventuro a hacer cosas por gusto por simple gusto ya cuando te tiras te tiras al seguro cuando me tiro me tiro con una persona que sé que voy a poder contar con ella no solamente en eso un músico le debe ser muy difícil escoger qué música pudiera estar de fondo cuando estás haciendo el acto sensual porque yo a veces digo bueno los músicos que saben de afinación de composición ¿cómo escogen? dicen vamos a poner Arjona eh en tu caso ¿tienes alguna música algún cantante así que no te molestaría que estuviera de fondo? bueno eh yo creo que yo puedo realmente eh asimilar y yo lo escucho todo lo mismo puedo escuchar lo mismo crecí escuchando Juan Gabriel que Silvio que Pablo que Bob Marley no se me molestaría tener a Juan Luis Guerra en esos momentos eh en una hora Juan Luis Guerra puede dar un concierto sí sí yo creo que que puede que impida mucho sí son cosas que inspiran mucho y ayudan no necesariamente tienes que tener música romántica no necesariamente en la creo que la mayor parte de las veces no porque también creo que depende mucho de la otra persona a mí siempre me han preguntado eso tú sabes mis parejas las personas con las que he tenido relaciones pero en una entrevista no lo he visto porque te lo estoy preguntando porque no había visto no 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 me lo pregunta por ejemplo una chica me pregunta a ver acá hay que música tú sabes como como parte de la comunicación y a mí siempre me toca decir que no que no es muy fuerte ¿no? no no yo no soy la persona que te puedo decir que no tengo una una un patrón ¿no? no ni tengo ni escucho mucha música tampoco diariamente no escucho ¿no? no eres de escuchar mucha música no no escucho ¿no? y qué pasa si si entras a esa habitación por ejemplo ya la última relación esta tu pareja te has casado ahora sí me he casado te casaste hace muy poco sí poquito eh qué hubieras hecho si esa primera noche ella te hubiera querido dar una una sorpresa entra hay una flor arriba de la cama una botella de champán y le dio play a un a un disco de de tu propia música podrías concentrarte haciendo el amor con tu propia música te gustaría bueno yo siempre eh realmente sería algo un poco raro ¿no? yo no creo que me ha sucedido pero me ha tocado eh tener mucha gente del público que viene y me lo dice que que han usado mis canciones para enamorar yo por ejemplo para tener relaciones sexuales yo 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 y ahora más con la obra tú eres mi ídolo tú eres mi héroe ¿crees que la 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 diferencia de edad es un factor favorable o desfavorable? en el caso mío es favorable eh 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 yo a mí me favorable en el sentido de que es algo que a mí me 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 llama mucho la atención por ejemplo que alguien de otra generación me entienda también que me sabe que me comprenda que 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 me dé esa sensación de que es la persona con la que voy a estar hasta el resto de de mi vida yo creo que ha sido muy favorable en el caso de de mi chica mi esposa hijos piensas tener más si tienes dos una hembra y un varón el varón de de catorce quince creo catorce tiene desi y y lucy tiene once están gigantes ya desi está más grande que yo y y lucy le falta poco eh tienen mucho tamaño vienen por el camino de la música alguno de los dos no ellos están como más bien renuentes que es una cosa que nunca esperé que me iba a encontrar en la vida yo haré algunos otros intentos no porque yo siempre les digo a mis hijos que que cuando mi mamá me llevaba a la escuela de música yo tampoco quería me yo no quería estar estudiando guitarra mientras los demás estaban jugando por los pasillos eso te trajo problemas eh eh haber este creado en la Habana Vieja un barrio complicado un barrio de ambiente y haber estado estudiando guitarra clásica eh me imagino ese muchachito con una guitarra mientras todos los demás en la esquina jugando ah fuiste objeto de burla bullying el barrio era muy complicado el barrio era complicado yo me acuerdo que había uno que no me dejaba tranquilo que ya era ya que que ese me decía cada vez que me decía gordo y la trompeta y él sabía que yo no tenía nada que ver con la trompeta y entonces no se como no se me cogía cada vez que yo lo veía y entonces en un momento ya ya yo empecé a crecer y eso y él lo que me hacía era eso el barrio era bien difícil o también cuando la de hacer un grupito que el barrio y voltea los más o menos más o menos a nosotros no nos puede votar por si era muy complicado el barrio de mucho yo creo yo creo que esa gente yo cuando he ido a los últimos años que me tocó ir a la habana verdaderamente siempre he visitado a mi barrio porque parece que queda siempre adentro y la verdad que me encontré la gente bastante avesentada bueno la gente también de este programa no me van a ver primero una pena pero bueno realmente es lo que sucede no con la dejadez que verdaderamente le ha tocado vivir al cubano lo he visto en la gente de mi generación donde yo todavía me sigo viendo más joven y ellos han pasado por muchos algunos se han tirado al alcohol estuve viendo el nombre de alguno de los grupos por donde tú pasaste de yerbabuena y mayas estación quien escogió esos nombres tú bueno lo escogíamos entre todos y mayas era un más de tu queríamos mezclar a llamar ya está muy bien y nos salió eso estado de ánimo que fue un grupo que verdaderamente fue muy importante para mí porque ahí estaban músicos que hoy en día son grandes y así está como joven y terry que el profesor de de julia como daphnis prieto que es uno de los mejores bateristas que hay de jazz y es cubano y ha tocado con con todos los afroamericanos más importantes de jazz y es un blanquito chiquitico de santa clara y le ha vuelto le ha volado la cabeza a todo el mundo entonces robertico el casé pasó estuvo ahí conmigo también miguel al gas cuando antes de desaparecer físicamente que era uno de los mejores percusionistas que tenía el mundo entero así que realmente los grupos bueno yerbabuena una super banda que me dio grandes oportunidades imagínate mara con si omara la hogar que era muy grande en cuba y juntos tuvimos la oportunidad de fundar esa banda y sigue sigue sonando mucho si omara si si yo cuando voy a nueva york la veo muchísimo ahí en la esquina y con si omara y ese con esa banda abrimos conciertos seriedad cruz le abrimos conciertos a willy nelson a a dave matthew van una serie de conciertos entera de más de cinco conciertos por todos los eeuu me llamó la atención algo disculpa que te interrumpa en el tiempo estuviste viviendo en nueva york porque viviste el primero nueva york en miami que no siempre te fue bien estuve documentando algunas cosas que tuviste que dormir creo que hasta dentro de carros hoy o empaque en parque peor todavía hablamos un poquito de eso bueno en ese momento de que te fuiste de la banda y te quedaste sin trabajo y no pudiste pagar la renta y te pusieron un sello en la puerta de la casa estamos hablando del 2003 tranquilamente 2003 2004 fueron fue un año muy difícil para mí no había nadie es que me salvó no todavía en el 2005 si tuviera tenido el teléfono en este momento no realmente hubiera sido bien difícil sin embargo ya tenías temas de colaboración con otros grandes músicos o todavía no había tenido ningún palo si había tenido guajira lo que fue que fue campaña de pexicola por un año entero para el mundo anglo y el mundo latino y el tema de habana blus también estaba muy ya super pegado que es que si más no recuerdo a raíz de eso es que ganas el premio boya ahí ganamos el premio boya con varias canciones que con esa película que fue grandiosa cuántos cubanos tentan el premio boya yo diría que que x que bis y yo lo es más importante que un grammy el premio boya es que el goya es prácticamente irrespetible yo cuando cuando tuve el goya que bueno no tengo el físico no lo tengo porque llegó un productor lo recogió y todavía no sé ni quién es el hombre no te creo así fue pero bueno pero cuando lo buscas hablando realmente bro yo pensé que yo iba a mí me gustaba mucho hacer música para cine de hecho he hecho bastante más nunca me volví a empatar porque realmente me empecé a dedicar ya mi carrera y el cine te lleva tienes que ser músico de eso de música para cine de banda sonora y realmente yo pensé que iba a chocar de nuevo el goya y ahora ya en este punto ya me parece imposible porque ya ya sé que tienes que estar con un tremendo director con una tremendísima película y que aún así la pelea es muy tú estás apurado no podemos llegando un momentico a tu casa yo nunca tenía un premio grande delante de mí si no te molestas podemos 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 llegarnos a tu casa a ver esos premios a la gente le gustaría si yo tengo un bílbole americano hay que también es un premio bien difícil también se ve bien bonito podemos ir ahora mismo este claro tipo está bueno caos mira desde la puerta abierta niño niño dime 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 este es el tú sabes cuatro discos de platino de súbeme la radio esto es lloro por ti es un disco un disco de la vida por un millón de copias vendidas esto es el aire acondicionado esto está esta canción tiene más de un billón de un billón de vista ya tú tienes un tema con marco antonio lo que no lo canto yo pero bueno lo canta él con enrique y me da tremenda alegría porque tipo lo tiene lo tienen en su repertorio y lo bien lo rodilla así ya sin enrique lo canta de también y éste está el lobo con romeo santo que la verdad que es una canción que tiene también 600 millones de vistas y también verdaderamente tiene un multi plátino este cuando me enamoro tiene 700 millones de vistas pero bueno han hablado por teléfono ustedes con juan luís ahora juan luís un tipo bien así yo nada más lo he visto una sola vez que me lo presentaron en los ramis y es una persona muy de muy pocas palabras no me digas que no es una canción que se oyó muchísimo en su época con su época con juicín y andel también un millón vendido también vendieron este no fuimos lejos una canción mía donde invité a enrique y también tiene un disco de plátino y un disco de oro alejandro pero no alejandro no esto lo hizo y bailando le hambre y ésta la hizo este pedido me falta mucho yo tampoco puede dar esto pero me faltan los me faltan los discos de diamantes que me gustaría tenerlo también gracias por abrirme las puertas de tu casa sabes qué el tener la la oportunidad de estar delante de todos estos premios para mí es un orgullo que por lo menos hayas tener detalles ese yo ojalá pudiera un día de alta en mi casa enseñarte una pared como esta pero de momento puede un detalle contigo porque no quiero como si te gustan la gorra y los sombreros y tienes una gorra negra que dice buenas noches buenas noches buenas noches y tienes otra ya está así que es que se me atrevió porque hay que reconociendo que te gusta lo que lo hago y cuando te vayas a inspirar en ese estudio aquí tienes una taza que cada vez que la vea te vas a contar de mí además nos vamos a estar viendo si yo quiere con mucho tiempo es más gracias mi hermano y esto ya es para que te tienes esto ahí si se van a morir unos cuantos super bueno un grammy que me de y estamos chamos donde tienen los premios esos son los que quiero ver ah bueno los premios en el estudio tengo varios es que me inspiro compadre lo estoy limpiando pasándole un de esos los limpiando esto me recuerda que cuando grabé con alessandre en su apartamento ahí en cuando vivía en downtown también me enseñó todos los premios bueno premios estos son los premios nuestros los premios juventud los bsb el bsb americano los grammy cuantos bsb aquí veo 1 2 aquí hay 2 y el americano 3 grammy 5 5 grammy dios mío santo ah y este es muy bueno también canción del año 2014 bailando este es academia artista y compositor mejor canción cubana patria y vida esta es bailando también de patria y vida son dos si son dos hay uno creo que por aquí canción urbana y tiene mejor canción urbana bailando canción del año patria y vida y esto es bsb estas medallas estas son medallas de los grammy y de las nominaciones dios mío santo que un día podría tener aunque sea y aquí también está la medalla de la libertad que nos dieron ahora en los premios de la musa y aquí cuál es el que más quieres cuál es el que más te gusta yo los quiero a todos la verdad que todos me han dado mucha alegría y todos me representan unos recuerdos de lo más lindo llenos de tremendo nivel de pasión la verdad ¿cuántas horas pasas aquí sentado alessandre? no tantas como verdaderamente quisiera pasar pero yo creo que está llegando un momento de nuevo donde tengo que empezar a escribir canciones yo solo ahora yo compongo muchas canciones con la gente con los compositores que también me encanta pero está empezando a aproximarse el momento en que yo me siento aquí solo con una guitarra y empiezo a hacer canciones yo solo y eso es una cosa que es especial también si tú hablas mismo con la guitarra ¿cómo sería la introducción de una canción para mí? ¿se te ocurriría? ¿o tienes que escribir? tendría que... no, no se me ocurriría nos sentamos tú y yo aquí y seguro se ve una canción de una una estrofa como mi una estrofa una estrofa Robertico Robertico lleva treinta años con su mujer es un comediante lo mejor que se puede hacer Robertico es un hombre magnífico es tremendo amigo ay Robertico se lleva de maravilla así conmigo con Robertico tengo unos momentos de pasado que son muy bonitos ay con Robertico tengo muchas historias para cantar no se olvidar con Robertico con Robertico con Robertico ese es mi amiguito ahora con DCM me quiero inspirar yo no quiero aprender a cantar ahora con DCM me quiero inspirar yo no quiero aprender a cantar yo solo quiero que él me diga como que hace una hora para llegar ay como hace de ser eso no puedo no, no, no puedo contar bravo hermano, bravo, bravo, bravo gracias dime, afino más o menos coño no, claro que sí coño, una clasecita compadre cuenta con eso, hermano esto de arriba que son? esos son los premios ASCAP que tú sabes que ASCAP es la sociedad de derechos de autores aquí en Estados Unidos una de las más grandes que hay ahí estaban los Beatles ahí estaban muchos de los ahí todavía están los catálogos de muchos de los grandes artistas americanos y la verdad que he tenido mucha suerte porque cada vez que te ganas un premio ves porque tuviste una canción número uno ese año en Billboard y ahí hay dos, cuatro, seis, siete sí, y tengo regado también por Cuba yo tengo once número uno me dan mucha alegría todos tus premios gracias, gracias, compartido hermano, eres un tipo que ha venido desde abajo y no porque yo lo diga, ni que sea muera es que el que te conoce sabe que viene desde abajo y para llegar donde estás hay que venir así escalón, escalón porque donde rápido se sube de ahí rápido uno se cae tiene toda la razón me encanta tu casa pero vamos a ir al palpatio ahí me siento más agradable además tengo a Jenny Sol ahí me da miedo que alguien que sobre una obra así vamos al palpatio me mataste me mataste además que los tienes ahí todo por orden ¿cuál es el que te trae el mejor recuerdo? a mí me trae el de bailando los de bailando que fueron tres me traen un recuerdo muy grande porque fueron tres categorías fuertísimas el de y los de patria y vida bro que los de patria y vida fueron tres, ¿no? dos dos pero las nominaciones fueron impresionantes y los premios porque las categorías eran las más grandes que existen, ¿no? y yo he estado a veces sufriendo porque sufrí con cuando me enamoro que yo pensé que era se iba a llevar el Grammy y no lo cogió y también con desde que una que hice con Melendi desde que estamos juntos creo que se llama y estuvo allí también yo fui allí sabía que no íbamos a ganar pero era una buena oportunidad de estar ahí defendiendo esa canción porque es una canción bien bonita que me encanta te voy a preguntar algo que nunca le he preguntado a un músico a la hora de escoger tu canción favorita la escoge por la cantidad de dinero que te ha aportado o por los sentimientos encontrados que tiene detrás de la canción por los sentimientos encontrados que hay detrás de la canción sí sí, porque hay canciones que nosotros como bailando pero que que nos llevó una fuerte porque tuvimos que ir a juicio lo que pasa cuando una canción es muy muy grande es que no se salva casi ninguna del juicio de la demanda es así yo veo que le pasa hoy a a Ed Sheridan veo que le pasa que le ha pasado a Shakira nos pasó a nosotros y verdaderamente tú lo que ves es alguien intentando llevarse lo que es tuyo ¿no? y tienes que estar defendiéndolo ahí hasta el final y son son de los momentos difíciles que me ha que me ha y eso me hace querer más la canción amarla con más fuerza todavía porque hasta un punto podríamos haber no recibido nunca más un dinero de la canción esa tuvimos que ser muy inteligentes intentar resolver las cosas de una manera tú sabes sin llegar al juicio porque hay canciones como hay canciones de Shakira que creo que es Loca con mi tire o algo así que nunca se llevó a ver un peso de esa canción yo quisiera estar hablando toda la noche aquí contigo ha sido uno de mis programas favoritos sin temor a equivocarme hemos hablado de todo y sin tapujo y de la hora más importante de tu vida que va a ser la hora más importante de la mía te tengo que preguntar obligadamente te tengo que preguntar cuál es tu canción favorita de las mías o del mundo entero de las tuyas de las tuyas la que más te guste a mí me gusta mucho ella que la compuse con Omi me gusta ella me gustan tus luces y me gusta mucho bailando yo creo que bailando va a ser mi canción favorita por muchas razones porque es la que me ha dado de comer la que nunca se deja de escuchar yo creo que yo salgo a la calle y en algún lugar si me meto en una tienda si me meto si viajo en cualquier país donde esté es una canción que siempre voy a escuchar ¿con cuál vamos a terminar esta bonita conversación? esta canción que la compuse con Enrique con el Tiger y la canta el Tiger después que decidí a no volver a hablarte me preguntaron por ti de nuevo por es que nunca más yo volvería a pensarte pero sigo sin oír consejos será que soy muy niño para amar y tú eres mucha mujer desde luego de más esta vez si te que no voy a esperarte soy yo quien se va lejos bien lejos dime por qué porque en el amor perdiéndose ganas ¿por qué? porque si yo empiezo derecho termino al revés que yo soy un ignorante y lo sé soy un ignorante y lo sé en el amor me equivoqué porque si yo soy un falsante tú a mí no me crees si tú me pusiste mi prueba y yo la superé que yo soy un ignorante y lo sé soy un ignorante soy un ignorante y lo sé en el amor me equivoqué y te amé con la vida yo lo sé tuve recaída yo lo sé si hay otra vida no lo sé si te amé con partida tampoco lo sé yo soy un ignorante y lo sé soy un ignorante y lo sé en el amor me equivoqué Bravo Maestraso qué gusto haberte tenido aquí valió la pena esperar el gusto es mío me da mucha alegría tus logros son mis logros y tus alegrías son mis alegrías mi patio es tu patio cuando te dé la gana aquí estoy y como siempre digo buenas noches buenas noches buenas noches pasen mi marino y con rojetito y la pasamos ringo que mira que pasan los años y si es cierto estivo